Por poco tengo que cambiar el título de esta miniatura, bueno amigos Barcelona ganó, ganó un partido bastante destacado, bastante importante, creo que ya este rival es un rival que le exige más en términos futbolísticos a Barcelona, Herediano ya viene con competencia en el fútbol costarricense, de hecho es el vicecampeón del fútbol costarricense, no es un dato menor, tiene alrededor de 29 títulos en su historia y hoy por hoy Barcelona doblegó este equipo, le pudo competir y por supuesto borrando ya las faltas que se convirtieron en penal en el minuto 78 y 95, la pobre participación de Jordan Morán y bueno sin duda de aquí podemos resaltar algo muy importante, fue bastante notoria la participación que tuvo segundo Porto Carrero y también el jugador Adonis Preciado, dos gacelas tenemos por las bandas, un equipo que al menos en lo que me está dejando en los últimos dos partidos, para mí este Barcelona es muy ofensivo por las bandas, Jonathan Baumann por otro lado ingresó también un poco más conectado que el partido anterior, un partido más exigente y por supuesto tuvo un mayor desenvolvimiento, un mayor desempeño, el primer gol ingresó al minuto 6, al minuto 6 por parte de Baumann, al minuto 22 por penal por parte de Fidel Martínez y luego por gol de John Jairo Sifuente al minuto 50 ahora bueno hay que hablar otra cosa importante, Herediano no fue un equipo que compitió en lo personal para mí fue un equipo poco claro en las salidas, con errores de marcas y también con imprecisiones imprecisiones que le sirvieron a Barcelona, que la supo aprovechar y por supuesto ya de aquí habrá que ver este próximo partido ante Dallas, si este equipo le ofrece un poco más de competencia a Barcelona ya que estos dos últimos partidos amistosos no han sido al menos un partido tan competitivo para el equipo torero un punto importante que preocupa en estos momentos son dos jugadores que presentan lesiones en Barcelona o al menos molestias, este es el caso de Fernando Gaibor el cual no pudo ser parte de este cotejo se lo esperaba para el segundo tiempo, no ingresó y luego ya se dio la información que el jugador tuvo un pequeño tirón nada de tanta consideración pero si para mantener a buen recaudo al futbolista para que no se llegue a lesionar de ahí Mario Pineda presentaba ya una complicación, una molestia previo a este partido en los entrenamientos ya lo había presentado y actualmente tuvo que salir al cambio ya que no le permitió esta molestia jugar todos los minutos tomando en cuenta que la Liga Pro comienza el 24 de febrero y que también de aquí todo esto va a ser un conjunto de partidos amistosos se viene el de Dallas, se viene el de Muchugruna, luego otro partido con Muchugruna luego los partidos de la Copa de Campeones organizada por Gol TV hay suficiente tiempo y espacio para que estos futbolistas se recuperen y puedan ser parte de la primera fecha de la Liga Pro no obstante claro esta es una situación preocupante pero esperemos se mejoren ya para mañana como hay entrenamiento doble jornada iniciarán ya trabajos diferenciados al resto de compañeros de hecho yo los descartaría como titulares para el partido ante Dallas Football Club ahora de titulares hubo un cambio bastante abrumador como suele suceder en los partidos amistosos que prácticamente la mitad de los jugadores que están en la cancha se cambian al segundo tiempo pero segundo Porto Carrero permaneció Fabián Bustos le está dando mucha confianza al futbolista continuó prácticamente toda la segunda mitad y esto es algo importante segundo Porto Carrero se lo ve con confianza se lo ve bastante convencido de lo que hace en cara a prácticamente todos los duelos y esto es algo muy importante en este futbolista no es un jugador que ha reventado como se dice en este caso en todo su esplendor futbolístico tiene destellos de crack y esperemos su mejor temporada sea esta con Barcelona Sporting Club así que amigos el día de hoy se ganó 3 a 2 un partido que a último minuto se estaba complicando el equipo se relajó ya en el segundo tiempo ya como que bajaron la intensidad no cabe duda que no deja de ser un partido amistoso pero bueno para Barcelona siempre es importante es una obligación ganar todos los partidos incluso los amistosos así que un buen resultado un partido que emociona que ilusiona en cuanto a la sociedad que tienen cada uno de estos futbolistas y también lo que pueden ofrecer para esta nueva temporada se vienen nuevos retos se vienen nuevas competiciones y en temas anímicos el poder ganar un partido amistoso siempre aporta así que sin más nos vemos en la próxima si te gustó esta información bueno más que nada una pequeña opinión de mis sensaciones del partido bueno apóyame con tu like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo chao